Estefan Michalak Fue tratado en un hospital por quemaduras en el pecho, en el estómago Más tarde se convirtieron en llagas Llagas en forma de rejilla Stan Michalak todavía recuerda vívidamente Cuando su padre llegó enfermo y herido a casa Después de algo muy extraño que le sucedió En los bosques del lago Falcon, en Manitoba Era el fin de semana de mayo de 1967 Fue algo que puso su vida familiar Bueno, que puso, que dio un vuelco a su vida familiar Y es que el caso que le ocurrió a Estefan Sigue siendo uno de los encuentros ovni Más increíbles y más conocidos del mundo Recuerdo haberlo visto en la cama No se le veía muy bien Estaba pálido y demacrado Dijo Stan, su hijo Que tenía nueve años de edad en ese instante Se le permitió ver a su padre Durante un par de minutos El día después De lo que pronto se conoció Como el incidente de Falcon Lake Cuando entré en la habitación Había un olor tremendo Como Un vertedero Como si fuera Un lugar donde había basura También había un horrible aroma a azufre A motor quemado Todo eso se podía oler En la habitación donde estaba mi padre Y todo ese olor Salía de cada uno de sus poros Tenía mucho miedo Mi padre Se había lesionado de gravedad Y no sabía cómo Se lo había hecho La historia de Su padre Al que ya empezaron a decir El hombre que fue quemado por un ovni Salió en el periódico Winnipeg Tribune Y eso Hizo que Su historia Empezara a ser Conocida Y famosa Por todo Estados Unidos Pero vamos con El encuentro Estefan Misharak Era un mecánico industrial Era un geólogo aficionado Que le gustaba Adentrarse en el desierto Que había alrededor del lago Falcon Está este lago A unos 150 kilómetros al este De Winnipeg Y en esa zona Hay mucha prospección de cuarzo Y de plata Él ya había realizado algunas actividades El año anterior Y se había fijado que En mayo de 1967 Se cogería un fin de semana largo Para explorar esa zona El 20 de mayo Estefan estaba cerca De una vena de cuarzo Cuando El hombre de 51 años Fue asustado Fue asustado por un grupo de gansos Unos gansos Que Empezaron a A gritar A chillar A hacer ruidos Con su boca Como muy asustados Este hombre Que había ido allí Muchas veces La verdad Es que nunca había visto Ese comportamiento En estos animales De acuerdo con sus relatos Según lo que se informó En los periódicos De la época Y en libros Entrevistas En programas de televisión Estefan levantó la vista Y justo después De ver a los gansos Salir rápidamente Chillando Y grazniendo Y escapando del lugar Pudo ver A dos objetos Dos objetos En forma de cigarro Con un resplandor rojizo Que flotaban A unos 45 metros El sonido Era muy parecido Al que habéis escuchado Al principio Y de repente Uno Según cuenta Estefan Descendió Aterrizó En una sección Plana de roca Y tomó Forma de disco El otro Permaneció en el aire Unos minutos más Justo antes De salir volando Creyendo Que era una nave Experimental Secreta estadounidense Estefan Estefan se recostó Y estuvo media hora Mirándolo De repente Decidió acercarse Pero Había un aire cálido Un olor a azufre Y un zumbido De motores Aparte Se oía un silbido En el aire Por eso Por eso No se pudo acercar Mucho Porque No era muy agradable Estar a su lado Al lado De esta especie De ovni De esta especie De De puro Que cambiaba de forma Y que olía muy mal También notó Una puerta Como abierta En un lado Y en el interior Pudo ver unas luces Muy brillantes Dijo que oyó Voces amortiguadas Voces que no se podían Escuchar demasiado bien Ya que el sonido De la nave Era muy fuerte Dijo que el Creyendo que Tenía problemas mecánicos Se ofreció Se ofreció A los Los que estaban Dentro de la nave Para ayudarles A arreglar Esta especie De De avión Experimental Estadounidense Les dijo Chicos yanquis Si necesitáis Ayuda Yo sé de mecánica Y os puedo ayudar Las voces se callaron De repente Pero no contestaron Así que Estefan intentó En su Idioma polaco Natal Después en ruso Después En alemán Pero solo se oía El zumbido Y el sirvido De la nave Afirma que se acercó Notó Que la nave Estaba hecha De un Metal suave Que no tenía Costuras Luego Miró la puerta Metálica Brillante Se puso Unas gafas De soldar Unas gafas Que llevaba Siempre encima Porque Así las Protegía Protegía Sus ojos Mientras Trabajaban La prospección De las rocas Buscando minerales Y como Era muy brillante La luz del interior Dijo Me pongo estas gafas Porque no sé Si me puede afectar A la vista El interior Estefan dijo Que vio Acet de luz Paneles De luces Intermitentes De varios colores Pero que no pudo ver a nadie Ni a ningún ser vivo Cuando se alejó Tres paneles Se deslizaron a través De la abertura De la puerta Y la sellaron Dice que llegó A tocar la nave Dijo que Derretiría Las yemas De sus dedos Si no hubiera sido Porque llevaba Unos guantes puestos De repente La nave Empezó a girar En sentido contrario A las agujeras del reloj Y Estefan dijo Que notó un panel Que contenía Una rejilla De agujeros Poco después Fue golpeado En el pecho Por una explosión De aire O gas Que lo empujó Hacia atrás Dejó su camisa Y gorra En llamas Se arrancó Las prendas Ardiendo Mientras la nave Despegaba Y se alejaba Desorientado Y con náuseas Estefan tropezó A través del bosque Y vomitó Finalmente Regresó a su habitación Del motel En Falcon Lake Y luego Tomó un autobús De regreso A Winnipeg Fue trasladado A un hospital Por quemaduras En el pecho En el estómago Que más tarde Se convirtieron En llagas Y durante semanas Sufrió de diarrea Dolores de cabeza Y pérdida Y pérdida de peso Una vez que Terminó la historia La policía Montada La fuerza aérea Los medios De comunicación Varias agencias Gubernamentales Mucha gente Mucha gente También curiosos Fueron al pequeño Bungalow De los Michalaks En Riverhaze En Winnipeg Y ya la historia Se convirtió En algo Completamente Incontrolable En un libro Que hizo su hijo Junto a un ufólogo Dijo Interminables Visitantes Llamas telefónicas Medios de comunicación Gente acampada En el césped La gente Se guía Michalak A la escuela O sea A mí A su hijo Haciéndome preguntas Simplemente Cambió nuestras vidas Llevo varios años Antes de que Finalmente Decayera Después de eso Y hasta el día En que murió En 1999 A la edad De 83 años Estefan creyó Que él nunca Debería haber dicho Eso Que nunca tendría Que haber salido A la luz De esta historia Y que Les hizo más Mal Que bien Pero que en ese momento Era un deber Que tenía que Que hacer su hijo Contando la historia De este avistamiento ovni Que hirió De gravedad A su padre Dijo que si no contaba Esta historia Mucha otra gente Que pudiera ver este ovni También podría salir lastimada Por eso Quiso contar la historia En un libro Pero La verdad Es que Sufrieron De gente Acampada En su casa Y gente Haciéndoles preguntas Durante mucho tiempo El libro Ya lo hizo de mayor El libro ya Cuando contó la historia Ya era mayor Este chico Porque hay que recordar Que cuando su padre Tuvo el accidente ovni Él tenía nueve años Pero claro Como lo recuerda Perfectamente Pues con ayuda De un ufólogo Decidieron contar La historia En un libro En Polonia Antes de que Estefan Tralara a su familia A Canadá Él era un policía Militar Si algo pasaba Debería ser reportado Decía su hijo Por eso Su padre también quiso Que se contara esta historia Además de los constantes Los constantes Preguntas de las autoridades La familia sufrió Condenas y críticas públicas Las heridas De Estefan Fueron cuestionadas Y Michalak Durante años El hijo Fue Intimidado en la escuela Aunque después Pensó Que ojalá No hubiera dicho nada Estefan Tampoco se apartó De la historia Él Nunca afirmó Haber visto Una nave extraterrestre Y siempre que yo Que era una nave Militar secreta Si le preguntasen Que era Lo que veía Podía describirlo En detalles íntimos Pero nunca diría Oh Definitivamente Eran extraterrestres Porque no había pruebas Que lo demostrara Él podía preguntar ¿Qué crees que vi? Pero hasta que murió Su historia Nunca cambió Una letra Desde Esos años Y con unas 300 páginas De documentación Sobre el encuentro No hay nada Hasta ahora Que haya fallado En su historia Todo lo que Contó Durante Hasta que murió A los 83 años Nunca cambió Siempre fue exactamente Lo mismo Siempre Fueron los mismos detalles Las mismas palabras Pero nunca dijo Porque no lo podía demostrar Y no había visto Estraterrestres Que fueran seres De otros planetas Él siempre Creyó Que seguramente Eso fue una nave Un prototipo Del ejército Estadounidense Pero No descarta Que pudiera ser Un ovni En una entrevista Dijo Dijo No soy tan estrecho De mente Que no pueda considerar La posibilidad De que sea De otro mundo No puedo descartarlo Pero sin pruebas específicas Para demostrar Que es No lo sé Dijo Michalak En una entrevista Lo que puedo decir Lo que puedo decirles Es que soy un fanático De la aviación Un gran aficionado A la aviación Y estoy muy familiarizado Con la tecnología De la aviación Que ha avanzado muchísimo En los últimos 50 años Pero Que yo sepa No había nada Ni siquiera Cerca de eso En cualquier lugar Del mundo En ese momento Que tuviera Esa tecnología Como he dicho El caso Fue Muy investigado Unas 300 páginas De investigación Y fue investigado Por Por varios niveles Varios niveles Del gobierno Y hubo Una conclusión Oficial La fuerza aérea De Estados Unidos Dijo que Era un caso Inexplicable El incidente De Falcon Lake Es posiblemente El caso ovni Más documentado De Canadá Incluso Supera Roswell El supuesto Disco volador Que cayó En Nuevo México En 1947 Porque Los de Estados Unidos Todavía no reconocen Que algo pasó En Roswell Fuera de lo común ¿Qué significa? Que Estas declaraciones El incidente De Falcon Lake Tiene más documentación Que Roswell Porque Como Roswell Nunca se ha dicho Que fuera real Pues Toda la documentación Que hay Es secreta Pero hubo Más cosas Extrañas En este En este caso ovni Y que se recuperaron Distintos artículos Del sitio del encuentro Y aquí viene La segunda parte Si ya La primera parte Con las heridas De Mishalak Eran impactantes Agarraos Porque viene La segunda parte De esta historia Que es incluso Más desconcertante Se recuperaron Cosas Del sitio del encuentro Un guante La camisa De Stefan Y algunas herramientas Estas fueron sometidas A un análisis Muy extenso En el laboratorio De análisis criminal De la policía montada Lo increíble Es que después De los análisis Nadie pudo determinar Que causó Las quemaduras Al cuerpo de Mishalak En el lugar Del aterrizaje Había Un círculo De unos 15 metros De diámetro No había musgo Y vegetación Que creciera En él Justo en esa zona Donde en teoría Aterrizó Ese ovni Es como si Algo Hubiera quemado Toda esa parte Se probaron Se Cogieron Muestras del suelo Junto con Muestras de ropa quemada Y se descubrió Que eran Altamente radioactivas Un año después Del incidente Se encontró En la zona Unas Piezas de metal Que estaban Incrustadas En las rocas De alrededor El metal Estaba medio Derretido Entre las grietas Y También se examinó Hay fotografías En internet Donde se puede ver Estas Piezas de metal Que son Que son más o menos Como tres monedas De grandes Y esto fue encontrado En grietas En trozos De roca Y también fue Sometido a análisis Que ocurrió Que Este metal Medio derretido Que se ve Que llegó a las rocas Expulsado por Por una especie De explosión Que es lo que contaba Misara Que de repente Salió como Volando Que hubo una Una emanación De como De fuego O de gas O de algo Que hizo que ese objeto Se elevara Se ve que ese objeto Ese ovni No estaba En muy buenas condiciones Se ve que tenía problemas Que al final Pudo despegar Pero que en su arranque Tiró Trozos de metal Hacia Hacia el suelo Estas piezas de metal También tenían Alta carga radioactiva Estas piezas de metal Habían sido expulsadas A gran velocidad Y Bueno a gran velocidad Como si hubieran explotado Y estaban medio derretidas Nunca se pudo saber Que eran esas piezas de metal Ni porque tenían Tanta carga radioactiva Y muchos artículos También han sido Perdidos Muchos artículos Muchas cosas Que había en la zona Del incidente Fueron pasados De A través de varias autoridades Y desaparecieron Pero Ruth Kwaski Y el hijo De Stefan Michalak Los que hicieron El libro en común Años después Todavía tienen su poder Una de las piezas de metal Y aún Sigue siendo radioactiva Todavía enfermo En 1968 Con las Quemaduras Aún las marcas De las quemaduras En su pecho Stefan Fue a la clínica Mayo En Rochester Minnesota Los doctores Hicieron una investigación Minuciosa Y esto Lo enviaron A un psiquiatra El psiquiatra Hizo un informe Dijo que era una persona Muy pragmática Muy apegada a la tierra Y que no inventaba historias Su hijo dijo Si mi padre Lo ha falseado todo Recuerden que estamos hablando De un mecánico industrial Si los engañó a todos Entonces Era un maldito genio Y es que este hombre Tuvo quemaduras De primer y segundo grado Aparte Después de Ese encuentro Esa emanación De De aire Caliente O gas Que salió de ese objeto Con olor a azufre Aparte Tuvo un montón De náuseas En el camino De vuelta Se tuvo que detener En numerosas ocasiones Para vomitar Tenía un montón De dolor Producido por las quemaduras Se arregló Para encontrar El camino A casa Y este suplicio Duró unas 6 horas Hasta que llegó A un motel A la orilla De la carretera Solició ayuda Y lo llevaron Al hospital De Winnipeg ¿Por qué os cuento Ahora esto? ¿Por qué tuvo Fuertes dolores de cabeza Desmayos Diarrea Como hemos dicho Al principio Pérdida de peso Cefaleas Tan grandes Que perdía el conocimiento ¿Y por qué digo esto? Porque Como dijo su hijo O era un genio O no se lo inventó Y es que ¿Para qué te van a inventar Todo esto? ¿Para qué te van a quemar Tú mismo Para demostrar El qué? Porque encima Este hombre Decía que Que él no creía Que fueran extraterrestres Porque no puede demostrar O sea Si haces todo De este paripé Es para Demostrar Que hay extraterrestres Yo que sé O para Ganar dinero De alguna forma Este hombre Nunca ganó dinero Su hijo sí Con el libro Que lo hizo años después Pero Pero él no O sea Yo descarto Que esto se lo inventara ¿Qué fue un prototipo Del ejército? También me extraña Me extraña bastante Porque En este caso Las autoridades No lo mantuvieron Mucho en secreto Lo investigaron Lo investigaron Distintos departamentos La policía No le hicieron callar Digamos Y fue un caso Que Tampoco Lo Lo pararon De ninguna manera No sabían Que había pasado Y claro Se Hubo un frenesí De extraterrestre En Canadá Gracias a este caso Que tampoco Lo pararon De ninguna manera Dice Mishalak La familia Que durante Su estancia En el hospital Recibió la visita De hombres extraños Interesados En recabar Información Sobre su experiencia Un programa De Televisión Fue hasta El lugar De los hechos Pero la policía Lo impidió El equipo De firmación Estuvo Vigilado Durante 20 minutos O media hora Aproximadamente Por un grupo De 10 policías De 10 policías Retirados De la zona Y No les dejaban Aproximarse Estaban Más o menos A un par de kilómetros Del lugar Dicen que observaron Movimientos De vehículos Militares Algunos Con las siglas USAF Claro Después de todo Ese Ese alboroto El Alguacir De Falcon Lake Dio una declaración Oficial Y dijo Que La zona Se encontraba Cerrada Porque Las autoridades Buscaban pistas Sobre los hechos Que habían ocurrido Durante Esa conferencia De prensa Mostró A los medios De comunicación La mochila Los guantes Que usaba Mishalak Y la camisa Quemada Que habían localizado En el bosque Sin embargo Rechazó La versión De que Personal militar Hubiera estado En la zona Y dijo Que Stefan Estaba Evaluado Físicamente En el hospital Las pruebas Que le hicieron En el hospital Fueron realizadas Por un equipo De médicos De La fuerza aérea Canadiense Eso también Era extraño Pero Todo eso Fue Digamos Pensado Todo eso Fue Guiado Por un tercer Hombre Estadounidense Que nunca Se supo Quien era Una de las Pruebas Requirió De un contador Heiger Para medir Si tenía Redactividad En su cuerpo Stefan Y dijeron Y dijeron El resultado Había sido Negativo Pero sí Que había Radioactividad En las Prendas De Stefan Claro El sitio Empezó a recibir Miles de Visitantes De curiosos De periodistas Había marcas De quemaduras Por altas temperaturas Sobre una gran piedra Tenía la marca Una forma circular Con un diámetro De seis metros Y ahí había Altos niveles De radiación Diversas muestras Del suelo Fueron recolectadas Por curiosos Y también Presentaron Niveles elevados De radiactividad El incidente De Falcon Lake Se había convertido Ya en un fenómeno Mediático Había Grupos enormes De personas Llegando a la localidad Muchos Decían Que era un caso Mucho más Notable Que el incidente De Roswell Y Cuando se supo Que había radiación En el lugar La Comisión Nuclear De Canadá Emitió una prohibición De ir a la zona Presentaban Las muestras De radiactividad Una Una radiación Cien veces superior A las otras muestras Que había en el bosque Y a lo que es Sanamente Admisible Se hizo Un documento Un informe De 300 páginas Pero nunca Se dio Una explicación Razonable Para el fenómeno Sigue siendo Un misterio Para nuestros días Y aún No se sabe Que fue Lo que atacó Queriendo Sin querer A Stefan Michalak Aquí fue Donde mi vida Se puso Al revés Declaró Durante Una Insual Entrevista En 1974 Para un programa De televisión Estadounidense Me tomó Me tomó Me tomó Mucho tiempo Dormir Tranquilamente Después De aquel Incidente Estefan Como he dicho Antes Jamás cambió Un solo detalle De su testimonio Se sometió A un polígrafo E incluso A hipnosis Los resultados De todas las pruebas Que le hicieron Avalan Que Este hombre Dijo la verdad Incluso Hoy en día Las muestras De suelo De la zona Siguen mostrando Altos niveles De radiación La vegetación En ese Entorno En esa Marca circular Donde Supuestamente Se aterrizó Este ovni Jamás No ha vuelto A crecer Los que llegaron A conocer A Stefan Michalak Lo describían Como un hombre Serio Decente Y una persona Que nunca inventaría Una historia De este tipo De hecho Nunca O casi nunca Hizo ninguna Entrevista Y jamás buscó Promoción Ni ganar dinero El caso De El incidente De Falcon Lake Es uno de los casos Ónimos documentados En la historia De Canadá Y aunque No hubo La explicación Oficial El gobierno Canadiense Admitió Que fue investigado Un incidente Y que no tienen Aún respuesta Para Esta historia Para esto Que ocurrió Con Stefan Michalak En Falcon Lake Gracias a todos Y hasta la próxima Que se me gustó Que se me gustó No hubo Que se me gustó Que se me gustó Amén.